Hola a todos, bienvenidos a este espacio semanal en el que les acercamos todas las novedades sobre lo que hay para disfrutar en pantallas y escenarios del país. Hay muchas propuestas interesantes y se las acercamos en los próximos minutos. Arranca Salid. Hasta la vista Baby es una obra de teatro que trata hechos crudos de la actualidad nacional a través del humor. La protagoniza Cristina Morán y cuenta con la chispa característica de la pluma de Franklin Rodríguez. La danza contemporánea tendrá uno de sus grandes eventos del año con la visita de la compañía italiana Imperfect Dancers que se presentará durante dos únicas funciones en el Teatro Solís. Además, te mostramos una completísima agenda con propuestas para el tiempo libre. Toda esta ceremonia desde el comienzo fue ridícula. Está muerto el pobre. Por favor, por favor, hagamos las paces con los muertos. Así podemos seguir viviendo nuestra vida en paz. Por favor, vos cállate la boca. No cagas la santita porque sos la peor. ¡Li, me déjale! ¡Cállate! ¡No! ¡No! Estamos con Franklin Rodríguez que estrena Hasta la Vista Baby y además es el director de Espacio Teatro. Hasta la Vista Baby tratas de un tema social a través del humor. Es un tema social, un tema de un asalto, de un encopamiento. Que deja de ser humor porque la natura es tan de verdad que yo no sé cuánto de humor tiene afuera y cuánto de humor tiene adentro. Porque es la primera vez en mi vida que una obra se retroalimenta todos los días. Cuando estábamos a punto de estrenar el 13 de enero, desde el 1 de enero al 10, al 11, fueron un montón de asesinatos, ¿te acordás? De robos, de encopamientos. Y cada día llegamos y decimos, viste lo que pasó, mataron a dos, mataron a tres, una cosa, pero te lo juro que era como si lo hubiera escrito sobre la marcha. Y no era así. Pero claro, y nos cuestionábamos cómo hacíamos con un tema tan complicante y le plantearon en el cine. Cristina Morán decía, bueno, pero vamos a ir adaptándolo. Claro, pero tiene humor, ¿cómo le metemos humor a esto? Va a ser complicado, va a ser hasta hiriente, si querés, irónico por un momento. Y además había discusiones antes del ensayo. Yo había agarrado la onda para generar justamente la polémica que es lo que pasa en la obra. Y cuando el público sale, es decir, llegaba con la noticia, viste lo que pasó. Yo miraba los canales de televisión y miraba los filmativos. Y entonces cuando iba al ensayo, iba, dos chiquitines robaron, no sé, viste lo que hicieron. Y uno pensaba, sí, hay que cortarle los dedos. Otro decía, no, no es un tema, no es solución bajar la edad. No, hay que meter a los presos, hay que pegarles con la... Viene, todas las cosas que salen como consecuencia del no resultado gubernamental, de no tener una respuesta hacia eso. La gente toma partido. Y se armaban cada trifulca antes del ensayo, íbamos cuatro, no sé lo que era, composiciones antagónicas. Hasta que se hacía la obra y obviamente todo se encauzaba en la creación. No, pero todos los días, hasta el día 13, fue llevar material de discusión. Material es que no robaba, que simplemente lo transmitía. Vieron lo que pasó y tiraba esa y fue una de, no sabés, todo el mundo tomaba posiciones distintas. Y creo que eso es lo que también pasa en la obra. Más allá del humor es, estamos en un problema que lo minimizan, sí lo minimizan. Pero existe, existe, hay muchos chicos infractores y la solución es la que no combate, la educación. Y el teatro tiene la obligación, porque es lo que tenemos a mano. Otros hablan desde la novela, desde la ficción, desde la danza. El teatro tiene la obligación de denunciar eso, crear una cosa que antes existía, el teatro denuncia. Esto pasa y me parece genial que la obra aparezca en su momento y genere esa polémica. Yo nunca fui muy social en mis obras porque no sé hacerlo, me quedan muchos panfletos y esas cosas. Y seguramente sea un panfleto de estos, pero también tiene el humor y de los personajes que hacen como un razonamiento acerca de lo que les está pasando. Por eso, vos venías de temas más asociados al sexo, a las relaciones entre personas. Yo nunca me asocié al sexo, él nunca quiso nada conmigo, no, no, no. Somos simplemente amigos. Pero sobre las relaciones de pareja, de hombre-mujer. Y ahora pasás a este tema social porque te pareció que era demasiado candente, como que te saltaba en la cara de que había que hacer algo con eso. Sí, necesitaba hablar sobre eso, sobre todo porque me parece que la historia hasta la vista, baby, es una frase de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que todo se soluciona armándose. Yo, hace muy pocos meses, ustedes habrán escuchado que se peleaba sobre el hecho de armarse o no armarse, el control de armamento. Ármese y defiéndase. Y cuando nos armamos pasó lo que pasó en enero, que fue un horror. Gente que se equivocaba y mataba a sus parientes. O sea, no estamos preparados para matar gente. No estamos preparados los normales, los comunes. Los chorros sí. Y yo cuando esté con un chorro, voy a matarlo y sí lo hago. ¿Qué pasa conmigo? Ah, no pasa nada. No pasa nada, sí. Vos, es una barrera en la que traspasás, que después tenés que volver y que es muy difícil. Estás a punto de decir, con los militares vivíamos mejor. Con los militares vivíamos mejor. Claro, porque no había necesidad que nos mataran. Para eso estaba el Estado, ¿verdad? Hablás porque tenés boca en la base. Y vos seguís bla, 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 porque el aire es gratis, querida. Entonces, ¿entre cada función ustedes aportan alguna línea de actualidad según las noticias que van surgiendo? ¿O la obra sigue igual cada función? La obra sigue igual, se retroalimenta porque es genial que uno pueda acceder. Ya ahora los asaltos los podés ver grabados porque viste que la onda está en la camarita y mira cómo robaron. Y ya no importa, además los chorros no se tapan la cara tampoco, quieren que los vean porque aparecen en televisión. Mamá aparece en televisión, soy de gran hermano, ¿no? Y bueno, esa locura que hay de que todos tenemos que aparecer porque si no, no somos nadie, nuevamente se volvió a aplicar en las camas de seguridad. Entonces, todos los días pasa eso, todos los días pasan cosas increíbles. A mí me da mucha lástima ver menores, la verdad que ver chicos, yo tengo una hija de casi 15 años y es igual pero en la calle. Y yo que se habita, es un niño, sí está armado, pero es un niño, la discusión es esa, pero es un niño, pero tiene un arma. Sí, pero es un niño, sí, pero tiene un arma. Y es un tema que se plantea en la obra y la gente en la que sale, a veces conmovida, a veces se sonríe mucho porque está Cristina Morán, que es una gran comediante y que es una tipa de 80 y casi dos años, creo, ¿no? 82 años. ¿Por qué elegiste a Cristina y a la hija también? Era como, me gustaba ese antagonismo además entre la hija que tiene toda una escuela y Cristina que puede salir por cualquier lado. Cristina es una, es un afacano, puede ser muy pacífico y puede explotar en cualquier momento, ¿me entendés? Eso tiene una tipa increíble, la fortaleza que tiene, la fuerza de espíritu que tiene, la entrega, con esa edad, ¿no? Porque a veces yo con casi 50 me canso mucho cuando voy a la escena, ella con 82 genera la energía y además los remates de la escena, yo lo escribí para ella, o sea, no es que la obra estaba ahí, ¿a quién llamo? Yo escribí pensando en los remates de Cristina y Cristina es exacta para eso y por eso me funciona mucho, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a estas señoras? Están festejando algo y llegan y ocurre un copamiento. Van a festejarse, muere el esposo de Cristina y el esposo, como última historia, pide que sus cenizas se esparzan en sus plantitas de arriba, de la parte donde tiene toda la terraza, ¿no? Y en ese momento de calor, de mucho calor, de basura en las calles, porque fue en el momento que la intendente había sugerido que guardáramos las bolsas de basura, ¿te acordás? Yo pensé en adoptarlas las bolsas de basura porque estuvieron como una semana acá y ahora son como mías. No comían, por supuesto era bueno, se retroalimentaban de moscas y esas cosas, pero... Y bueno, y a partir de allí hace calor, hay moscas, no sé cuánto, y es un copamiento. Lo curioso de esto, y me gustó mezclarlo, es que el que copa es un alumno del liceo de una de ellas, el mejor alumno, se le ha banderado. Entonces, claro, esas cosas que pasan muchas veces, el que me roba, viste, yo lo conozco. Entonces, en este país eso puede suceder y la comedia es ese montón de enredos que suceden, de enredos y de la lectura interna de, bueno, a ver... Y además termina con, ¿firmamos o no firmamos para bajar la data de imputabilidad? O sea, que cada uno se haga cargo de historia, pero hace este cargo. De todas maneras, creo que el gobierno logró que vos tenés que decidir las cosas. Y no es así, hay gente que a uno le paga para que eso lo haga, ¿no? También queda claro en la obra, es, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tengo que tomar decisiones? Plebiscito, si tú no es el gobernante, hacete responsable de tus actos. Es un momento muy especial también en el que aparece esta obra, ¿no? Porque todo esto está en discusión. Está en discusión, yo no lo escribí así porque esto fue el año pasado. Siempre está en discusión en Uruguay, todos están en discusión. Después no se discute nadie, no se resuelve nada, pero estaba en discusión. Y finalmente, la obra la concreté para, yo empecé en julio a armar el proyecto. Y cuando lo empezamos a ensayar, empezó todo este lío. Y en enero fue como un soporte publicitario interesante, ¿no? Queríamos publicidad, bueno, acá la tenemos. Porque es terrible, ¿no? Es una cosa... El ocupamiento fue como un arma letal de todos los días, sigue haciéndolo. Ahora se ha extendido, ya no es a casa. Ahora van a los supermercados, van a los shopping. Y entonces se convirtió más global y más socializado, que también está bueno, ¿no? ¿Ustedes dos están locas? Luz, por favor, bajá el arma y hablemos. El espacio de teatro cumple cinco años y fue todo un desafío. Al principio, abrir una sala de teatro. Es un desafío siempre, abrir una sala de teatro. En Uruguay es un desafío de locos. Pero lo logramos, abrimos un espacio, es una empresa privada, ¿no? Vamos a decir que no está solventada por nada, no hay apoyo de ningún tipo. Vivimos por la escuela, que genera entrada de dinero, y por la boletería, que genera entrada de dinero, si el espectáculo es bueno. Entonces nos obliga a hacer una lectura, ojo a lo que vendemos, porque no podemos hacer Shakespeare, porque perdemos. Entonces tenemos que estar siempre pensando cómo le damos un tamiz económico a la cosa, porque tiene que funcionar. Porque tenemos empleados, hay EPS, hay aportes. Entonces tenés que gastar plata. A nosotros nos cobran todo comercialmente. Teléfono, luz, todo comercial. Entonces es el doble. Y focos grandes. Si prendés la luz y se empieza a robar. Ves desde afuera el contador y no sabés lo que es, lloramos, lagrimones. Cuando era una hora menos en verano, contento porque duraba hasta la hora que empezaba la fusión, no prendía las luces. Pero ahora que empieza el invierno hay que prenderlas antes. Esas bobadas son las diferencias y bueno, es como una casa, una gran casa, pero donde el trabajo que recibís es lo que vendés, fantasía. Que a veces lo vendés y a veces no lo vendés. Pero por eso hemos tenido como una estrella, un lugar muy especial, que fue un prostíbulo en su momento, un cine porno después. Capaz que volvemos todavía a eso, porque es un buen negocio, no sé por qué se me ocurrió tirarlo abajo en un teatro. Pero está inmerso de una energía muy especial, de un lugar muy especial. Estaba enclavado ahí, de alguna manera, al lado del sodre que parecía un elefante muerto, el bar de la esquina que estaba destruido. No había nada ahí, era como Bosnia en su momento. Pero bueno, en estos cinco años se ha cambiado totalmente la fisionomía del lugar y ha creado un espacio. Y además el teatro, la gente sabe dónde queda. A veces no sabe el nombre y dicen, es el lugar que queda en Mercedes y Andes. Y claro, es un lugar clave en el lógico. Siempre la gente dice, ¿están al lado del sodre? Y yo le digo, abrimos antes, el sodre está al lado nuestro. Estamos aquí reunidos en esta sencilla ceremonia para despedir a mi amado esposo. Y cuando digo amado esposo, digo amigo, digo amante, digo compañero. Digo yo, ¿por qué tengo que decir tantas cosas para referirme a una relación que convengamos? Bueno, fue buena, regular, mala, fue mala y ya buena. ¿Cómo invitarías a la gente a ver Hasta la Vista Baby? Hasta la Vista Baby es una obra que tiene muchísimo humor. Ver, esa es una de las cosas. Lo segundo tiene a Cristina Morán. Cristina Morán aún está en el escenario, hay que verla y vale la pena hacerlo. Y lo tercero es porque es un tema en discusión, hasta para estar en desacuerdo con el tema. Pero bueno, creo que eso genera una corriente interesante entre el espectador. Y lo que pasa es más, yo me quedo afuera. O sea, cuando salen me pueden decir, ¿por qué no te mataste antes de hacer esta obra? Y tienen todo el derecho del mundo. Pero no me ha pasado y me gustaría mucho que la gente me dijera lo que piensa, lo que le sugiere la obra. Ahora no toma partido, simplemente plantea una situación que nos han dejado en nuestras manos. Y que esto nos va a marcar para el futuro. Porque como vienen las cosas, ni la educación, ni los robos, ni la seguridad parecen cambiar. ¿Qué te lo ponés entonces? ¿Qué propósito? Yo soy drástica. Como en China, le cortamos los dedos y te juro que no roba más. ¿Qué? ¿Qué?